Hola gente linda bienvenidos a otro gameplay acá en el canal de Dighting y hoy vamos a jugar un género de terror acá en el canal poco habitual se llama The Park dice que es de terror psicológico y esto ocurre en un parque de diversiones muy peculiar pero no vamos a hacer spoiler sino que vamos a ir directamente a la partida y vamos a ver de qué trata este juego vamos a meternos de lleno es una experiencia narrativa que se disfruta mejor en una habitación oscura y con auriculares puede que el tema principal del juego resulte perturbador para algunos jugadores durante la partida de park manipulaciones e imágenes o bueno no me dio el tiempo pero lo que te dije bueno a ver vamos a ver ¿dónde está el señor bear? no he visto al señor bear, Callum Callum se le perdió el oso al niño stay in the car, go and ask information bien no hay camionetas del parque y acá hay una camioneta que no es del parque y la única camioneta que no es del parque es esa ¿tengo que ve esa camioneta? ¿no puedo pintar? no quiero ver esa camioneta quiero ver esa camioneta no se, voy a dejar al niño solo la camioneta y no quiero que le pase algo aparentemente no tiene nadie no hay nadie bien, bien, bueno vamos ya no queda nadie en el parque, no puedo esprintar eh no se puede pintar el césped pero es para cortar vale, para que vea atención patrón, el parque está ahora cerrado por favor, haz tu camino al parque al parque, a tu mejor conveniencia empleados necesitan preparar el parque para el cerrado ¿una placa? Calum nació el día, el hijo nació el día de la inauguración del parque dice Atlantic Isla Park es un homenaje al indómito corazón de Salomon Islan y la gente que usó sus talentos para dar vida al sueño de Nathaniel Winter debe ser el creador ¿no? que este parque sea un lugar donde reina la risa y la alegría y se contagien a los que vengan y los que vengan después dedicado el primero de mayo de 1977 James M. Longley perfecto Longley, vamos a buscar el oso para el nene hey Lorraine, Lorraine no te preocupes, Lorraine la gente pierde cosas todo el tiempo take a deep breath think about the last place you saw your son's teddy bear hey, stop! I think your boy just ran into the park I'll unlock the gates for you dos cosas parece que la mamá es habitué con el niño en el parque porque conoce perfectamente al señor de la taquilla y el niño entró corriendo al parque en busca de su oso y otra cosa la madre como que sufre alguna especie de alucinaciones o algo ¿no? ¿le pasa algo o no? eh... algún problema y ya tiene la madre vamos eh... pulsa para llamar a Kooligan bien Callum, te dije que esperar en el auto por aquí ¿dónde está? ahí está, mira, ahí está pero ¿por qué no subís por la escalera, muchacha? hay algo especial sobre la entrada a un parque de amusemento una línea tirada entre el mundo real y el mundo de Whimsy dentro y en este lado la apatía de nuestras vidas hoy en día y en el otro cualquier cosa que podríamos dar un sueño no es que Callum se salió de vuelta tampoco yo tampoco quería dejar atención a los empleados el parque ahora está cerrado tengan un viaje seguro se puede romper esa luz ¿no? Callum, te dije que esperar en el auto ¡Vale, por aquí! ¡Vale! 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 Niño, ¿dónde estás? Allí está, allí está, allí está, aquí está, ten Ven, niño Bueno, esa cara lo ves El niño fue por allá, hay que ir por el niño, hay que ir por la duda que hay acá Sin linterna, dijo No tengo linterna Tenía curiosidad Callum, diga a mamá dónde estás ¡Aquí! Examinar Creo que esto pertenece a Callum ¿Esto qué es? ¡Vuelve Callum! ¡Chad, el chetmunk, ¿eh? Solo un hombre dronco en una suta Era más que un borracho, dice ¡Chad se enfada, le gusta pelear! ¡Chad algún día se va a lastimar! ¡Chad tiene un trabajo sin sentido! ¡Chad morirá sin haber sido querido! Lo querían, lo querían poquito y nada, ¿no? En el graffiti ¿Dónde está el niño? ¡Callum! ¡Vamos, mamá! ¿Está la metiendo en el baño? ¿Hay otro papel? ¿Qué es esto? Compré el terreno de Salomon Island Por una miseria Debo añadir No sé qué les haría Archie Henderson A los lugareños Pero con solo mencionar su nombre La gente se encierra en sus casas Desde el momento en que llegué a la isla Esto como que es una carta del dueño, ¿no? Del que compró Mis abogados prepararon todo con antelación Pero el agente inmobiliario Aún tenía que venir A entregarme las llaves personalmente Se sintió en la obligación De hacerme otra advertencia No sé qué planea hacer En esta isla, señor Winter Pero esta tierra está marcada Por una maldición del pasado El viejo Henderson Hizo cosas oscuras y terribles Este lugar No lo olvida, señor No tardé en despedirlo A pesar de que me divertían Sus patéticos intentos de advertirme Tengo una gran visión para este lugar Y la voluntad para hacer la realidad Atlantic Island Park El nombre es perfecto Y no puedo imaginar que sea ningún otro Esto será el comienzo de algo increíble Bueno, parece que el que lo compró Tenía muchas ganas de que esto fuera fantástico Un parque de verdad Escucho voces ¿Dónde estás? Por ahí Por ahí ¿Dónde estás, nene? No sé por qué Me voy a tener que meter acá Me parece que hice eso Muchos ruidos ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Primen! ¡Callum! ¿Dónde estás? ¡Callum! ¿Dónde vas? ¡Callum! ¿Dónde vas? ¡Espera a mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. ¡Do not fret, Gretel! Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of bread and left a trail of bread crumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the bread crumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for three days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, 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 little mouse, who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here, just come in and stay with me, no harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come children, come children, don't be afraid, I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here, come inside, the old woman urged. And the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumbled forward, into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother, Hansel. And together, they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Madre mía, qué locura. Hansel y Gretel, para que no los conocían en el cuento, se terminaron comiendo a la bruja. Y supuestamente la bruja se los iba a comer a ellos. Uy, qué le pasa al pato. Madre mía, si el pato me hace eso a mí arriba del barco, termino nadando. Bueno. Sigo pensando que son alucinaciones de esta señora. Vamos a ver si podemos rescatar al niño, ¿no? El niño salió de acá. El niño está dando una vuelta al parque gratis. Ahora, no entiendo por qué si el parque está cerrado, los juegos siguen funcionando, ¿no? No, no entiendo por qué si el parque está cerrado, no entiendo por qué si el parque está cerrado. Tiene buena imaginación esta señora, vamos a ver. Quieto. ¿Qué es la imaginación de la señora? ¿O ves sangre? ¿Cómo pueden cerrar el parque y no levantar esto? ¿Sangre? Acá algo pasó. Una nota. A pesar de las constantes interrupciones, Atlantis Isla Park abrirá a tiempo. El gobernador asistirá a la ceremonia de inauguración, así que la verdadera pregunta es si habrá público. No me preocupa mucho, la gente vendrá, aunque solo sea para aguriciar. Deduje que necesitaba de los archivos prohibidos de Archie Henderson. Me parecía increíble que las emociones positivas impulsen un proceso semejante. El propio Henderson optó por usar la negativa y eso provocó parte de la mancha que aún perdura en este lugar. No cometeré sus errores. Muy pronto sabré si todo esto ha sido en vano. Sí, esto se deben decir notas del dueño, ¿no? Un oso manejando una mancha de sangre espantosa. Literal. Niña, ¿dónde estás? ¿Dónde te vas? Píllame, mami. Píllame, mami. Esto no es un juego, Callum. Aquí. Mami necesita verte, Callum. Mami necesita verte, Callum. Estén donde estás. Esto viejo me hizo hacer el sangre en mi cabeza. Me hizo llorar. Es que me sube la sangre de la cabeza. A ver. El hombre se... señó. Esos pobres niños. Un informe policial. Informe de testigos. Incidente de Atlantis y Linas Park. Esto debe ser un incidente... Agente de servicio. Agente de servicio. Sheriff Van... Vanerma. El nombre del testigo. Ked Norma. Declaración. Frank. Frank. Los niños y yo estábamos esperando nuestro turno para subir a una atracción. Un tipo vestido de ardilla. Que decían que era borracho y todo eso. Estaba haciendo una escultura de hielo mientras la gente sacaba fotos. Lawrence quería acercarse a él. Pero nunca me han gustado esos trajes. Me dan escalofríos. Sé que es una tontería. En fin. El hombre, ardilla, estaba terminando la escultura. Al principio que vi que iba a hacer alguna clase de animal. Como un tigre o un león. Pero a medida que el hielo se iba cayendo. En un primer momento parecía una cara humana que sonreía en el hielo. Pero cuando más la miraba, más te parecía que había algo raro en ella. En las proporciones, algo antinatural. Que te aceleraba el corazón como si fuera una presa. Y esa cosa de hielo un cazador. Entonces, se acercaron dos adolescentes. Y uno de ellos empezó a poner caras mirando la escultura. Y le dijo alguna grosería al tipo del traje de ardilla. Que se volvió loco. Durante unos momentos todo fue muy caótico. Todo el mundo huía del tipo que tenía a unos adolescentes en el suelo. Y lo apuñalaba una y otra vez con el pica hielos. Había sangre por todas partes. Y la gente no paraba de gritar. Frank y yo teníamos agarrados a los niños. Y tirábamos de ellos tan rápido como podíamos. Miré atrás y lo último que vi antes de que Frank me atrapase, me apartase, fue que el globo ocular de uno de los pobres críos había caído sobre la escultura de hielo. Haciendo que la horrible criatura parecía un poco más viva. Qué locura. De esto es lo que hablamos, ¿no? De lo que pasó a la trágica... Lo trágico que pasó acá en este parque, ¿no? Mataron a un niño. Un niño en un parque de diversiones. Una cosa de locos. Una ardilla con un picahielo. Es algo de no creer. Esto se podrá parar, esta máquina. A ver si hay algo que podamos hacer. No puedo entrar mientras está moviendo. Aumentar la velocidad, bajar la velocidad. A ver si va a aumentar la velocidad. Vamos a ver si va a ser que reviende. ¡Oh, oh! Va a salir ligero, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos frenar. ¿Vale se frena? Ahí, frena. Ahí, frena. Bien. A ver si podemos subir ahora. Ahí podemos subir. En mi país se llamaba el pulpo este. Y de autitos tenía pescaditos. Por ejemplo, como un pulpo. Y lo único que los pescaditos acá, en la punta, giraban también. No era como este que solamente es como una calecita, que sube y baja. Uy, uy, uy. Esto se está poniendo. ¿Me podré bajar de verdad? Sí, qué es eso. Uy, bien, rezo. Sigo pensando que puede ser una ilusión óptica de esta señora. Allá hay otra entrada antes que ésta. Vamos a ver si podemos ir allá. Niño, ¿dónde estás? No, no. Hay otra página de algo. Sí. los planos parecen incompletos, sé mejor que nadie que solo es cuestión de dinero que las reglas del juego se puedan cambiar, pero por mucho poder que tenga el dinero, no puedo hacer que los planos perdidos salgan de la nada. He intentado contactar con los que me vendieron estos planos, pero me están evitando. Todos los contactos que tenía y todos los lugares donde me reuní han desaparecido. Empiezo a pensar que me han estafado. Aún así, vamos a seguir adelante con lo que hemos podido encontrar en los planos, las máquinas de cosecha, los mecanismos de transporte, etc. Seguramente deje que Nicolás le ponga nombre a los simpáticos... a ver... seguramente deje que Nicolás le ponga nombre simpáticos para que el día que abramos el parque. Al fin y al cabo serán atracciones. O sea, resumiendo, compró el parque, las máquinas están rotas, parece como que lo estafaron a esta persona cuando compró el parque, ¿no? Parece que no le está yendo bien. A ver, vamos a ver... Por aquí... Bueno, yo creo que por acá vamos a ir dejando, hay un guardado. Creo que en esta atracción vamos a ir dejando. Me gustó. Espero que ustedes también. Y es como para verlo con las luces apagadas, ¿no? Y pasar un momento así, un poquito, un poquito de chucho. Bueno, gente, dejarme un me gusta, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de The Park. Terror psicológico. Chau, los quiero. Chau, chau, chau. Chau.